La Guardia Civil ha detenido al propietario de un locutorio desarenal en Mallorca por confeccionar y enviar denuncias falsas a otros dos establecimientos de la zona, coaccionando a los dueños para que cerraran y hacerse con el monopolio del negocio. Se le imputan los supuestos delitos de usurpación de funciones públicas, coacciones y falsificación. Gracias.